hola qué tal amigos hoy les voy a hablar sobre apple visión pro versus vive pro 2 cuál es mejor ya se los de no saber si alguna vez has considerado la comparación entre visión pro y vive pro 2 aquí se los voy a explicar a por visión pro y vive pros es exactamente lo que tú estás buscando ahora en el mercado apple visión pro es la primera incursión del fabricante en la tecnología de realidad aumentada portátil el htc vive pro 2 es la última incorporación en la popular sección pro de auriculares de la compañía surge la pregunta inevitable que todos nos hacemos cómo se comparan estos dos competidores se los voy a explicar aquí les presento un análisis de sus características y capacidades y usos previstos para ayudar a tomar una decisión informada sobre cuál es el adecuado para sus necesidades apple visión pro versus vive pro 2 especificaciones claves y diferencias a continuación tenemos en la posición pro y htc vive pro 2 difieren en tecnología y propósitos visión pro es una computadora espacial por decirlo de esta manera de realidad virtual aumentada es versátil para una variedad de tareas informáticas informáticas mientras que vive pro 2 es una auricular de realidad virtual diseñada específicamente para juegos allá podemos observar una diferencia entre estos dos equipos bien con visión pro puede navegar por la web con safari crear listas de tareas pendientes en notas participar en conversaciones de mensajes unirte a secciones colaborativas e incluso ver películas y disfrutar de experiencias en los juegos por otro lado vive pro 2 enfatiza tecnologías enfocadas en juegos como alta frecuencia de actualización y seguimientos precisos lo que lo convierte en una excelente opción para los jugadores que deseen sumergirse en cautivadores mundos virtuales en cuanto al procesador podemos apreciar que apple visión pro está equipado con dos chips m2 y r1 mientras que el chip m2 ejecuta el sistema operativo y hace todos los cálculos el nuevo chip r1 procesa la entrada de la cámara el sensor y el micrófono y entrega la imagen a la pantalla en sólo 12 milisegundos o sea es mucho más rápido al momento de aprenderlo para darle su respectivo uso a diferencia del visión pro en la htc vive pro no es un auricular independiente carece de procesador o chisper integrado en cambio actúa como un sistema de realidad virtual para pc confiando en una computadora habilitada para realidad virtual para satisfacer sus necesidades operativas en cuanto a pantalla y resolución apple visión pro cuenta con una impresionante pantalla micro oled de 23 millones de puntos en total que ofrece resoluciones superiores pero bien superiores a 4k por ojo los auriculares de realidad aumentada suelen funcionar entre los 90 hercios pero se pueden aumentar hasta 96 hercios vive pro 2 cuenta con dos pantallas lcd rgb 5k de baja resistencia con una impresionante resolución de 2448 x 2448 píxeles por ojo el visor de realidad virtual ofrece un amplio campo de visión de 120 grados y una frecuencia de actualización suave de 90 hercios a 120 ejercicios estas son las características más fundamentales de estos dos equipos así que ya tú decides cuál de los dos se adapta a tus necesidades espero que me dejes tus comentarios comparta mi vídeo con tus amigos se suscriba a mi canal para más contenido con tus necesidades